Hola, hola, ¿cómo están? Soy una japonesa y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy vamos a hacer una limpieza grande de los zapatos. ¡Vamos! Aquí estoy en Los Ángeles, Estados Unidos. Hoy yo tengo que lavar todos mis zapatos porque yo hago una lavada grande de los zapatos. Cada una o dos semanas. Algunas personas van a lavar los zapatos cada vez que usan todos los días, pero yo no soy así. A mí me gusta hacer una limpieza grande como cada una o dos semanas. Así me funciono mejor, como estoy ocupada todos los días. Sí, me gusta hacer esto cuando yo tengo mucho tiempo libre. Y hoy es el día que yo tengo tiempo libre. Sí, vamos a hacer una lavada grande. Y como ustedes pueden ver, mi color favorito es rosada. Y a mí me gusta también usar ropas y zapatos blancos. Y los zapatos blancos sí cuesta para mantener el color. Porque un poquito me da pena, pero mira. ¡Tarán! Está súper sucio. Solamente una vez yo fui para el parque y aquí también está sucio. Pero yo no lo he usado muchas veces. En serio, era como limpio, nuevo y una vez uso el parque y aquí tengo que lavar. ¿Sí? Y esta de verdad todavía actualmente realmente no está muy sucio. ¿Sí? Entonces, eso no necesito lavar. Y eso, tengo que lavar esta. ¡Qué sucio mis piecitos, gente! Entonces, está un poquito necesario limpieza. Voy a lavar. Y esta es un poquito sucia, ¿cierto? Quiero lavar, pero eso no está muy prioridad para este momento. ¿Sí? Y esta definitivamente necesito un poquito de limpieza. Y esto, poquito más, ¿no? No mucho. Esa poquito. Y esa necesita mucha limpieza, mira. Un poquito muy sucio. Ajá. Y quiero decirles que nadie está forzando para lavar zapatos. ¿Sí? Yo decidí para lavar mis zapatos. Y cuando voy a limpiar mis zapatos, a mí me gusta lavar otras personas porque es el mismo, ¿no? Es el mismo esfuerzo. ¿Sí? Entonces, estos mis zapatos, eso no. Todo esto tengo que limpiar. ¿Cuántos? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete zapatos acá. Y otro, tal vez sí, creo que no. Tal vez sea otro día. Pero estos dos, cien por ciento voy a lavar. ¿Sí? Mira. Aquí está, ¿eh? Estos son los zapatos míos. Y este no es mío, pero yo ofrecí para lavar. Porque, sí, es su tiempo, ¿ah? Sí, no está. Hace como media hora, ya es como una hora. Yo pongo agua caliente y esto detalle en tu jabón para lavar ropa. Ajá. Y pongo esto acá para que se quede. Y mira, ahora está funcionando. Está bien sucio. Ya no está tan caliente, muy como tímido. Ajá. Está bien así. Entonces, no sé dónde voy a empezar. Esto o esto. Creo que voy a empezar con esta. Vamos a empezar con esta. Usando los productos americanos. Como ya estaba diciendo, voy a usar esta. No hay, no es la misma cosa que pueden encontrar en Estados Unidos que en Latinoamérica, ¿sí? Yo tengo algo para hacer suavecito, software. Ajá. Pero creo que eso no lo necesito, ¿sí? Y hay como que jabón que usan en Latinoamérica para lavar cosas. Este producto se vende en El Salvador. Me gusta mucho para limpiar zapatos. Mi mamá salvadoreña me dijo que se vende originalmente de Estados Unidos. Entonces, andaba buscando en una tienda o otra tienda que no hay. No hay. Entonces, yo poné en Amazon una página de internet para comprar marca y como se llama este producto. Y no lo encontró. Y encontré esta. Se dice que una polvo mágica es rosada. Entonces, ah, qué bueno. Es rosada. Me gustaría mejor. Si no es necesario teniendo todas las cosas rosadas, rosadas, rosadas. Pero si hay un jabón que sea rosada, vale, entonces. Entonces, yo compré y mira. No, esta rosada, qué decepcionante. Pero está bien. Vamos a ver. Primera vez voy a usar esto, ¿sí? Primera vez voy a lavar mis zapatos en Estados Unidos. Vamos a ver si funciona bien este jabóncito de Los Ángeles. Vale, vale, vale. Primera cosa que tengo que hacer es con levantar esto. Está muy pesado. Ok, vamos a hacerlo. Vamos, 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 vamos. Está muy pesado. Pero, espera, quiero mostrarles a ustedes. Mira. Agua. Ah, ya, ya no puedo ver. Un poquito. Mira. Está sucio. Está sucio. Vale, muy bueno. Vamos a lavar uno cada uno, ¿sí? Primero. Vale. Quiero poner agua y también más, un poquito más sabón para lavarlo bien. Ok. Y yo tengo esta cosita. Mejor que cepillas de dientes, ¿no? Porque lava mejor. Y no me voy a colocar en afuera. Voy a colocar en dentro de los zapatos. Porque está muy sucio. Este video es tal vez un poquito muy satisfecho para algunas personas. Por ejemplo, no sé por qué, pero me gusta mucho ver los videos de TikTok. Lavar. No lavar, limpiar. Cosas de orejas. A mí me gusta mucho lavar y cocinar. Ah, eso. Me gusta a mí que me siento limpia después de lavar. Ordenar no tanto. No tanto. No soy muy ordenante. 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 Ahorita yo tengo dos zapatos. Y aquí están. No están sirviendo. Estaba haciendo esto. Vale. Y voy a hacer esto. Y luego voy a ocupar mi mano para lavarlo bien. Mira, aquí están. Ahora ya están sirviendo. Y después un poquito como... Sí, limpieza, limpieza. Vamos, vamos. Tardan, primer zapatos. Casi terminamos. Mira. Tardan, sirve para limpiar. Pero falta algo. Mira, acá ven, acá esto. Eso yo quiero saber si yo puedo lavar mejor. Mira, con este Japón no podría hacerlo. Bien. Ajá, pero quiero saber si con este Japón yo puedo lavar bien o no. vamos a ver vamos acá espera, espera se dice que es un jabón de mágico así que espera, acá me agrajo oh está necesita mucho mucho para esto creo que poquito no es mucho no es mucho pero me siento que poquito mejor no es como que completamente disfacente pero está bien yo pienso que está se siente limpia entonces voy a seguir haciéndolo les presento mi bebé nuevo miren qué lindo usted qué lindo en serio es muy limpiasmo mira una bebé nueva me siento súper satisfecha así van a quedar en afuera aquí así ven con solo mira aquí está antes de volver para lavar más zapatos estoy tomando un poquito de break porque está haciendo mucho calor y un zapato sí cuesta esto es una agua de coco en Estados Unidos en Estados Unidos pues ahorita estoy en Los Ángeles es muy muy difícil encontrar agua de coco natural si por ejemplo en Los Ángeles como estar en el coche especialmente en el coche es como que cada cada un ratito cada cinco segundos ¿no? cada un minuto puedes encontrar agua de coco natural pero en Estados Unidos si compra en botella y lleva en una botella de papel como leche en Japón se vende leche en papel ¿bien? es muy normal y si en Estados Unidos en Los Ángeles se vende agua de coco en botella de papel ¿por qué? ¿por qué no? ahorita voy a demostrar un poquito de mi vida mi vida en Los Ángeles aquí está mi lugar de las snacks este es Cheetos sabor de queso cheddar cheddar blanco me gusta mucho está muy delicioso y aquí están mis papas favoritos de Estados Unidos es baked no sé si es de Estados Unidos o Europa porque Europa si se venden pues básicamente es reyes a mí me gusta mucho que está muy delicioso y me siento saludable no es muy saludable pero me gusta mucho aquí tenemos un sabor de barbecue crunchy crunchy cheese original y cheddar cheese aquí están y están miran todos los cosas y este es una sparkling agua de sparkling a mí me gusta mucho de agua de sparkling si eso se vende en el sábado también siempre yo estaba comprando en super selecto pero aquí tengo mucho porque en Estados Unidos es más común comprar mucho como cada una vez o dos veces no como cada semana o algo o tal vez como cada dos semanas si comprar mucho aquí están mis cervezas comprar mucho y se queda en la casa para que se pueda agarrar cuando quieres eso porque en Estados Unidos es un poquito difícil para como caminar siempre como tiene que moverse en coche entonces es más fácil si comprar una vez o comprar en línea para que se llegan a la casa y como que tienen comida para toda la semana si es más común yo pienso que eso tiene que ser algo sobre que no hay mercado en Estados Unidos hay mercado pero no es como que mercado que se llegan la gente todos los días para comprar verduras y carne no es así mercado para como comprar medicina o recuerdos no es como que verduras y carne entonces todo todo tiene que comprar es supermercado entonces como que y también tiene que manejar hacer una compra grande cada semana o cada dos semanas para toda la semana si entonces estos son mis papas favoritos en Estados Unidos si entonces ahora tenemos que lavar una una zapatos muy grande y sucio aquí mira esta sucio si esta sucio no sé como este tiene que ser algo sobre el color también no solamente está sucio que este color como que y si otra vez nadie está forzándome para hacer esto yo decidí para hacer porque no sé me gusta lavar zapatos me gusta lavar que está muy satisfecha vamos a hacer limpien entonces creo que un poquito más agua y tal vez poquito más jabón y lo mismo proceso voy a lavar lavar con esto ve y jabón jabón vale ya tenemos suficiente agua y vamos a tapar tapar y poquito más un poquito más y está caliente vamos a poner un poquito más aquí está muy caliente con amor con amor suavecito suavecito vamos pero voy a hacer una cada uno está muy grande está bien sucio bichoso no sé qué es pasado este zapato en serio ¿verdad? no es broma está muy normal que los zapatos están muy sucios porque los zapatos son sucios vamos 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 tada mira mi otro bebé nuevo está muy limpia serpa satisfecha vale aquí está ok ya llevamos cinco horas y limpiamos dos zapatos ay no mentira solamente como que una pero como una hora ya mira todavía quedamos con cuánto una doce tres un cuatro cinco seis siete zapatos este es antes ya vamos a ver qué tan limpia van a hacer creo que voy a empezar algo lo más sucio esto vamos a empezar con esta porque está bien sucias vamos vamos con agua caliente y mira aquí está mmm mágico un polvo de mágico vamos a hacer creo que no me voy a ocupar esta porque no sé me siento que esta es menos limpieza que los otros no vamos a ver ah qué bueno que voy a limpiar una y ustedes pueden ver diferencia con el otro que tan limpio van a hacer es un poquito difícil porque no se puede lavar lavar es como que un poquito no y no me siento yo a mí me parece nuevamente no me siento vale la pena lavar mucho de acá porque se va a suciar otra vez eso yo estoy pensando lógicamente sí vale ya está bien acá no puedo hacer muchas cosas así que así está bien vamos a ver este es antes y aquí les presento después está diferente está muy diferente no sé si es porque este jabón o solamente como era no era como muy pesado muy sucia no sé pero así está bien entonces voy a limpiar uno al otro como así con este jabón de mágico entonces nos vemos después de cinco horas no mentira antes de como 30 minutos vamos miren qué hermoso qué hermoso mis pecesito mira muy limpia me siento gran satisfecha pues si ustedes quieren limpiar sus zapatos en la casa eso como te pueden hacer entonces te dejamos del video muchísimo gracias para ver este video y nos vemos pronto besitos Chau Chau ¡Suscríbete al canal!